Hola, hoy vengo a exponerles sobre Luigi Colani, un diseñador industrial. Nació el 2 de agosto de 1928 en Berlín, Alemania. Él se llamaba Lutz Colani. Una de las frases que puede definir a Luigi Colani es diseño, diseño y más diseño, diseño en estado puro. Es de padre suizo y madre polaca. En 1950 empieza en el diseño de automóviles. En 1953 fue a Francia, donde diseñó su primera carcasa de carros en plástico. En 1955 regresó a Berlín. Realizó varios diseños para empresas reconocidas, como el auto deportivo Colani GT, Dark Roasted Bled y el BMW 700 Coupé. En 1972 estableció una fábrica de diseño, en donde realizó una gran variedad de diseños para diferentes empresas, tal como la Canon T90, el Mercedes-Benz Biome Concept y el From Motorcyclet de 1973. Sus diseños de transporte son los que más lo apasionan y los más famosos. A él no lo tomaban muy en cuenta en ese tiempo, ya que era muy avanzado para la época. A él se le dice que es el Da Vinci de esta época. Muchas gracias. Esta cámara fue basada por la rana Kalani y fue hecha con una función de tomar fotos y videos debajo del agua. Esta es la cámara como tal. Acá en el proceso creativo, lo que él utilizó fue la forma y la estética de la piel para darle un camuflaje a la cámara y la forma para darle esta figura, que en sus patas de la rana sería la agarradera de la cámara. Además de eso le agregó unos elementos estéticos como botones o lámparas, acá con un seguro y acá una mirada, para que el buzo tenga un mejor enfoque en la cámara y el video que va a tomar. El Luigi Colani tiene el proceso creativo de darle a todos sus diseños como una forma curva o de estética como lisa, bastante perfeccionista. En este caso, él tomó la estética de la rana y la convirtió en esta cámara. Es una buena forma de utilizar el proceso de la biónica acerca de los productos. Creo que eso es todo. Muchas gracias.